¡Gracias! 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 -"Buenas tardes, bienvenidos Quisiera expresar mi particular agradecimiento a las personas que han decidido compartir con nosotros un día tan importante. Quiero hacer especial mención a las personalidades que hoy nos acompañan y presentarles a don Rafael Ruiz López, presidente del Club de Amigos de la Naturaleza CACAM, don Alfonso Escámez Torres, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de CESA, don Juan Antonio Liaño Pazos, diputado del Área de Hacienda de la Diputación Provincial de Cádiz, don Federico Fernández Ruiz de Néstorza, delegado territorial de Agricultura, PESA y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, don Antonio Peña Izquierdo, nuestro alcalde, presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de Chipián. No quisiera terminar esta breve intervención sin dar agradecimiento a don Miguel Lagarrejo Castilla, don José Manuel Gara José Fernández, hoy ya jubilado, pero alma mate de este proyecto. Sin más, le cedo la palabra a don Rafael Ruiz López. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Pues por fin, yo creo que la expresión que cabe aquí, por fin ya comienza la andadura del Centro de Interpretación de la Naturaleza Litoral, el Camaleón, ¿no? Después de prácticamente 20 años, que es cuando la idea como tal se fregó de alguna manera, nosotros anteriormente, desde el inicio del Club Amigo de la Naturaleza, que hace ya 32 años que se formalizó, pues siempre hemos tenido la idea de tener una zona protegida, una zona especial, que es actualmente donde se encuentra este centro de interpretación. En su día, cuando desgraciadamente se construyó, de la manera que se construyó la laguna, todo el complejo este urbanístico, pues la verdad que conseguimos de que 35.000 metros cuadrados, que es donde estamos actualmente, pues se llamase, pasase a llamarse Parque del Camaleón. Y a partir de ahí, pues nosotros en aquel tiempo, en aquel momento, pues el tema de los centros de interpretación, la verdad que no los había como hoy, ¿no? Que prácticamente es raro el pueblo que no tiene un centro de interpretación, no solamente de la naturaleza, sino de otras muchas más cosas, ¿no? Entonces, a raíz de esto, conseguimos el terreno, que es lo importante, y sobre todo nosotros, desde un principio, desde que se vendían los camaleones, y siempre lo diré, en la plaza de Abasto, junto con los pescaitos de colores, cuando no había ningún tipo de protección, nosotros comenzamos, y tal vez estemos hablando mucho de nosotros, pero es que en la realidad empezamos una andadura muy difícil para proteger al camaleón. Al proteger al camaleón, pues por supuesto, lo importante es que se fue protegiendo su entorno, y el entorno es el que actualmente tenemos aquí, de dunas, de retamas, toda esta zona, todo esto que ha quedado actualmente protegido, entre comillas, porque nos da un poco de miedo la ley de Costa, se protegieron también lo que es el tema de los corrales, es decir, una serie de cosas que pienso que Chipiona es conocida por tener el farro más alto de España, por tener, por supuesto, una de las figuras más representativas, más importantes de la canción como refigurado, nuestras playas, pero Chipiona tiene mucho, mucho que ofrecer con el tema del medio ambiente, de la riqueza, de la biodiversidad que tenemos aquí. Es una lástima, y así lo digo, y lo he dicho en el vídeo promocional, de que convivamos con plantas, con animales, fabulosos, únicos, muy ricos, y que sin embargo, pues no conozcamos ni sus nombres, que vivamos toda una vida junto a ellos, y que no sepamos, por un lado, conocerlo, y por otro lado, pues sacarle el beneficio que se le puede sacar turísticamente a lo que es el pueblo de Chipiona en cuanto a medio ambiente que se refiere. Deciros que en estos 20 años que, desde que conocimos a los representantes de Cepsa, y han pasado muchos políticos por aquí, por Chipiona, han pasado muchos jefes de Cepsa también, tuvimos una relación bastante bonita con José Manuel, con Miguel, y con Octavio Freiro, que ya no está con nosotros, porque desgraciadamente falleció hace unos años, y la verdad es que hemos pasado momentos bastante malos, hemos atravesado más de un desierto, porque había veces que ellos venían de Madrid, veíamos que no había mucho interés, incluso había veces que los teníamos que atender nosotros, porque se quedaban ellos solos aquí, después otras veces venían a otros años, y el proyecto otra vez tomaba otra relevancia, y desde aquel primer dibujo que hicimos hace 20 años, unos amigos del club, donde poníamos un choco parecido a esto, aunque esto ha quedado muchísimo mejor, hasta ahora la verdad es que nunca hemos perdido la ilusión de luchar por lo que tenemos aquí en nuestro pueblo. Pienso, doy las gracias a todos, no quiero nombrar a nadie porque se me olvidaría, pero ha habido muchas personas que han puesto mucho interés, y que siguen poniendo mucho interés para que esto siga hacia adelante, porque no olvidemos que esto es como una etapa, es dentro de una carrera ciclista, que hemos llegado a una meta volante importante, pero no hemos llegado a la meta, ahora esto lo tenemos que empujar entre todos para que siga siendo una realidad, para que sigamos protegiendo las cosas principales, protegiendo el entorno, divulgando lo que tenemos aquí, investigando y educando sobre todo a la gente chipiona y a la gente que nos visite, porque como os decía, tenemos mucho que ofrecer. Es realmente gratificante el hecho de que ya hemos visto aquí los colegios de aquí de Chipiona, cómo van haciendo talleres, cómo van conociendo su medio, cómo los niños ya te hablan de lo que es la formación de una duna, que es un gallipato, por ejemplo, que mucha gente no sabe lo que es un gallipato, que es un animal que tenemos aquí también, famoso gallipato, que siempre pongo de ejemplo, y como esos otros tipos de plantas, como es el sarasacum, que desapareció, y sin embargo lo tenemos aquí en Chipiona también, un endemismo de aquí, y al fin y al cabo deciros eso, que merece todos los esfuerzos, le agradezco a todos los representantes que han venido, que tomen buena nota, y que sigan ayudándonos, de verdad, lo necesitamos, y nada, gracias a todos por el apoyo que hemos hecho. Sí, a continuación, nos va a decir una palabra Alfonso Cámez Torre, director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de CEPSA. Autoridades, amigos y amigas, buenas tardes a todos. CEPSA reconoce la importancia de la protección de la biodiversidad como base para preservar el equilibrio natural necesario para la vida, como así lo define su norma de protección de la biodiversidad. Aplicamos acciones de formación dirigidas a fomentar la sensibilización ambiental de nuestros profesionales, y desarrollamos un amplio programa de actividades externas, con el objetivo de reducir los impactos sobre la biodiversidad, y contribuimos al estudio de ecosistemas y especies en el área de influencia de nuestras instalaciones. Como ejemplos, el proyecto de conservación del Calderón Común en el Mediterráneo, la coordinación de actividades didácticas para formadores dedicados a la educación ambiental con cetáceos en el Estrecho de Gibraltar, el apoyo a la Estación de Biología Marítima del Estrecho, o el proyecto de investigación sobre la abundancia y distribución de depredadores apicales en Doñana. También colaboramos en la conservación de las praderas de Posidonia Oceánica en el litoral andaluz, en la restauración e investigación y uso público de la Laguna Primera de Palos y del espacio natural de las marismas de Lodiel, o la Estación Ambiental Madrevieja. Estos son sólo algunos de los ejemplos de una larga lista de actividades que desarrollamos en España y Andalucía en particular, que se suman a las que impulsamos en el resto de países en los que operamos. Hoy, en una fecha tan significativa como el Día Internacional del Medio Ambiente, nos damos cita en este privilegiado lugar para inaugurar el Centro de Interpretación de la Naturaleza y del Litoral de Chipiona, en el que Cepsa se ha implicado de una manera significativa desde sus inicios. El centro tiene como objetivos divulgar e informar sobre la zona costera local, sus corrales de pesquería y el carácter de su pesca artesanal de bajura, además de la educación ambiental en torno a una especie tan emblemática como el camaleón, aprovechando la simpatía que despierta la especie y las oportunidades que ofrece el cordón duner. Es, además, un punto de encuentro para la educación, para la sostenibilidad y también del estudio de la cultura y etnología de Chipiona. Todo ello hará que el centro pueda realizar actividades durante todo el año, tanto para el estudiante como para el turista. Este proyecto, mejor dicho esta realidad, ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento de Chipiona y Cepsa y con la inestimable participación de la Asociación Ecologista CANS. En esta ambiciosa iniciativa, además, también han colaborado decisivamente la Asociación de Mariscadores Jarife, la Diputación Provincial de Cádiz, la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, el Zobotánico de Jerez y el Grupo de Desarrollo Pesquero y Rural de la Costa Noroeste de Cádiz. Desde aquí, mi más sincera felicitación al alcalde, al concejal de Medio Ambiente, a todos los miembros de CANS y al resto de instituciones implicadas por una colaboración efectiva que, como vosotros decís y yo corroboro, es una relación de amistad. En este centro, servirá sin duda para conservar y aumentar la población del camaleón, especie tan significativa como marcador del Estado de la conservación de los ecosistemas y de la sostenibilidad ambiental de esta bella zona, además de dar a conocer la zona costera local y sus técnicas de pesca. En CEPSA estamos convencidos de que acciones como esta nos hacen a todos un poco más conscientes de la importancia de la conservación de nuestro entorno. Quisiera finalmente homenajear a los compañeros de CEPSA que tanto han hecho por este proyecto y que están aquí presentes. Muchísimas gracias y disfrutemos de estas magníficas instalaciones, un ejemplo de esfuerzo entre instituciones hechas realidad. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Juan Antonio Leaños Pazos, diputado del área de Hacienda de la Diputación Provincial de Cádiz. Buenas tardes a todos. Alcalde, delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, director general de CEPSA, presidente del grupo ecologista CAN, corporación del Ayuntamiento de Chipiona, compañera diputada de la Diputación Provincial María, chipioneros y amigos. En primer lugar, me gustaría justificar la ausencia del presidente, que le hubiera gustado estar en este acto con todos vosotros, pero por motivos de agenda no puede venir a la inauguración o a la apertura de este nuevo centro del camaleón. Y luego sí, me gustaría muy brevemente hacer una pequeña reflexión. Sobre todo en estos momentos en los que los políticos estamos tan denostrados, las administraciones están tan criticadas, creo que hoy vivimos una realidad y una realidad palpable que la estamos pisando, estamos en su suelo, estamos en sus instalaciones, que es cuando hay voluntad política, cuando hay un proyecto común y cuando las administraciones quieren ponerse de acuerdo, las cosas salen para adelante independientemente del color político. Hoy estamos aquí, una administración como es la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Chipiona, la Asociación, el Grupo de Ecologistas CAN y una empresa como es CESA, representado por su director general, y un proyecto, el proyecto de un centro, de un centro de litoral, un centro del camaleón, que desde luego, como muy bien habéis dicho antes, no es solo la apertura, hoy es el principio de algo muy importante, muy importante para el pueblo de Chipiona, muy importante por el esfuerzo que ha costado por los años de trabajo hasta convertirlo en una realidad. Pero cuando las administraciones y las empresas se ponen de acuerdo por el bien de los ciudadanos, por el bien de un pueblo y por el bien de un proyecto político, pues la realidad es la que hoy hemos inaugurado, la que hoy abrimos y a la que hoy felicito muy especialmente a mi amigo y alcalde de Chipiona, Antonio Peña. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. A continuación, don Federico Fernández Rubén Estroza, delegado provincial de Medio Ambiente y Agricultura de la Junta de Andalucía. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias, alcalde, por invitarme y sentiros saludados todos los que han enumerado Juan Antonio. No lo voy a repetir porque nos ponemos un poquito pesados en este tipo de mesas con los saludos. Yo no traigo nada escrito porque hoy toca hablar desde los sentimientos y lo vais a entender perfectamente. Lo primero es, digamos, hoy es además un día con mucho simbolismo, ¿no? es el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta mañana hemos estado en un humedal en Jerez donde el mensaje principal que he trasladado como delegado territorial es que la única manera que hay de salir adelante es codo con codo las diferentes administraciones y la ciudadanía. y dentro de la ciudadanía estamos cada uno de nosotros a título particular pero también lo está el que es propietario de un terreno, el que es empresario, ya digo, ese humedal es una finca privada propiedad de una azucarera y se ha convertido en uno de los humedales más importantes que hay en Andalucía. No en Cádiz, en Andalucía. Simplemente desde la colaboración. El segundo mensaje viene al hilo del comentario de Fali, Fali para todos nosotros, cualquier objetivo, cualquier sueño es fruto de pezón y de muchísimos años. Cualquiera, en el ámbito personal y en el profesional. Y en ese sentido, en el momento en el que estamos, lo estamos pasando mal, no podemos tirar la toalla. Tenemos que seguir peleando y como apuntaba el diputado, tenemos que seguir colaborando para que salgamos de este bache. Decía que era un día lleno de simbolismo porque yo soy licenciado en ciencias biológicas y si puedo decir que en algo me especialicé fue en el camaleón. Prácticamente eché los dientes estudiando el camaleón en el pueblo vecino, en Rota. Y ese trabajo me lo dirigía Tono Valverde, cuyo hijo me acabo de dar la agradable sorpresa de encontrarme en aquellos tiempos. Se lo recordaba un renacuajo por allí recorriendo su piso. Y por lo tanto para este que os habla el que haya un centro de esta naturaleza poniendo en primer lugar dándole un protagonismo al camaleón pues imaginaros cuando he llegado y me he visto la maqueta que por cierto enhorabuena fantástico el trabajo y he visto el tratamiento didáctico que tiene creo que esto se puede convertir en un buen centro de referencia no para Chipiona sino para la provincia de Cádiz. Y de hecho en ese sentido desde la Junta deberíamos empezar a hablar para intentar que de un modo u otro ya veremos las fórmulas de colaboración este centro tenga la proyección que exige su importancia divulgativa. Pero es que además el otro elemento es el de los corrales. Rota y Chipiona es que no somos pueblo vecino y hermano es que somos clónicos es que vamos nos parecemos muchísimos y si el camaleón era un referente en Rota los corrales los son igualmente. y en ese sentido hace poco tuve la oportunidad de estar con la alcaldesa de Rota para decirle Eva por qué no repite el modelo que ha triunfado en Chipiona. En ese sentido la Junta le ha ofrecido la posibilidad de darle la concepción y los títulos de pesca y de corrales al Ayuntamiento de Rota porque hemos podido comprobar que el modelo funciona en Chipiona con sus me imagino que con sus más y sus menos funciona en ese modelo a reproducir. Y por último hay camaleones hay corrales y me parece que están en el título del litoral también. Y permitirme ahí que ya haga ya me salgo del plano más personal que he tenido y salto al institucional. Si en este momento hay una política prioritaria en la Junta de Andalucía es el litoral. Y de hecho en estos meses se está trabajando en lo que se conoce el plano del corredor litoral que va a determinar cuáles son los suelos que necesitan cada una de las poblaciones de Andalucía para su crecimiento ordinario y qué suelos tienen vocación para bien disfrute de cada uno de nosotros que nos lo merecemos también y bien como atractivo para vamos a llamarle lo que es el sector más potente de esta costa que es el turismo. Y en definitiva vamos a disponer de una herramienta con muchísima proyección de futuro que además se va a elaborar digamos en plena comunicación con la administración local y por lo tanto el que cuando esas políticas se pongan en marcha nos encontremos con equipamientos de referencia como es este pues igualmente digamos se retroalimentarán ¿no? No sería una palabreja feísima para esta hora de la tarde pero bueno en definitiva es bueno que existan estos equipamientos para que la ciudadanía el lugareño y el visitante sepa de la importancia que tiene el litoral insisto no solo para la calidad de nuestra vida sino para el futuro de nuestra economía ¿vale? muchas gracias bien a continuación tiene la palabra nuestro alcalde don Antonio Peña Izquierdo sí buenas tardes señor delegado provincial de medio ambiente en Federico Fernández señor diputado provincial don Antonio Liaño don Alfonso Escámez director general de comunicación de Cepsa don Rafael Ruiz presidente del grupo ecologista CAN compañero de corporación y muy especialmente a ti y dele delegado de medio ambiente amigos todos muy buenas tardes hoy 5 de junio estamos celebrando el día mundial del medio ambiente en nuestra localidad y lo estamos celebrando con la apertura del centro de interpretación de la naturaleza y el litoral del Camaleón uno de nuestros objetivos era el poner en marcha este proyecto dándole funcionalidad y contenido y después de casi 20 años hoy por fin es una realidad realidad que ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de la propia administración pública la empresa privada Cepsa y sobre todo a un colectivo a un colectivo de personas comprometidas con su tierra que es el grupo ecologista CAN cuyo empuje y cuyo tesón han hecho posible conseguir esta meta al mismo tiempo hemos contado decisivamente para la gestión de este proyecto con la asociación de mariscadores alife con la diputación provincial con la demarcación de costas andalucía atlántico el zoo botánico de Jerez el grupo de desarrollo pesquero y el grupo de desarrollo rural así como del trabajo y de la dedicación de la delegación de medio ambiente del ayuntamiento y muy especialmente de sus técnicos Manolo y Rafael que han llevado a cabo una gran labor podemos decir que hoy hacemos de un sueño una realidad un sueño que muestra el compromiso del equipo de gobierno para con nuestro medio ambiente un sueño que hará posible mostrar al público en general los aspectos más destacados del entorno medioambiental de Chipiona ya hemos iniciado las visitas de escolares al centro haciendo posible que nuestros jóvenes conozcan con mayor profundidad la naturaleza que les rodea y que puedan asimilar conceptos más básicos para luchar por su respeto y por su conservación pero nuestros objetivos no quedan ahí queremos seguir avanzando en las posibilidades que este centro nos puede ofrecer y por ello agradezco a los representantes de las distintas administraciones que hoy nos acompañan en la mesa su presencia ya que es una muestra importante del respaldo con el que cuenta este proyecto y muy especialmente acepta una empresa privada por el apoyo ofrecido desde el primer momento y le agradezco el buen entendimiento que espero pueda continuar teniendo al igual que con las demás administraciones públicas ni que decir tiene que estas instalaciones están a partir de hoy a disposición de todos los colectivos y ciudadanos disfrutemos pues todos de ellas tomando conciencia del importante entorno natural que nosotros poseemos hoy ponemos a disposición del pueblo de Chipiona y de sus visitantes un centro de interpretación importante para su entorno y para sus especies en especial para la especie del camaleón son muchas las idas y venidas y los esfuerzos que hemos tenido que realizar para optimizar los pocos recursos de que disponemos y poder poner a nuestra disposición estas instalaciones que son las de todos ustedes quiero también agradecer la cooperación y los trabajos futuros que podemos desarrollar con el Zoo Botánico de Jerez en pro de la investigación y la divulgación de nuestra especie más emblemática que es el camaleón a partir de ahora podemos ofrecer a todos los centros educativos y a nuestros visitantes y turistas la posibilidad de que nos visitan y que nos conozcan ya que este centro debe de convertirse en un lugar dinamizador de las actividades medioambientales y por ello seguiremos trabajando para demostrar que eso es posible con esfuerzo y con constancia en los tiempos que corren optimizando como decía antes de la mejor manera posible los recursos económicos hoy me siento orgulloso como alcalde de poder ofrecerle al pueblo de Chipiona unas instalaciones dignas y preparadas para su objetivo fundamental como podremos comprobar a continuación gracias a todos y esperemos que disfrutemos de ella y que al mismo tiempo nos sirvan para concienciarnos de nuestro entorno medioambiental cuidémoslo bien a continuación vamos a ver un video promocional y luego un documental del camaleón de Fafá Prodich en Chipiona el centro de interpretación de la naturaleza y el litoral el camaleón es el resultado de más de 20 años de esfuerzos para que un entorno único pueda ser conocido y apreciado por todos los que lo visiten se encuentra en un enclave único donde su mar sus corrales de pesquería su sistema dunad y sus lagunas conforman un espacio natural de gran valor la defensa de este ecosistema pasa por la investigación concienciación difusión conservación y protección de este entorno los espacios naturales de Chipiona y especialmente las zonas costeras tienen un valor para el desarrollo turístico y socioeconómico de la localidad que a partir de ahora vamos a ir descubriendo en ese aspecto juega un papel fundamental en el futuro de Chipiona el centro de interpretación de la naturaleza y el litoral del camaleón porque los expertos que nos visitan siempre nos han animado a hacer valer la gran riqueza de nuestra biodiversidad y la singular historia de elementos como los corrales de pesquería los cuatro bloques fundamentales en los que está dividido el centro son la educación ambiental la investigación la protección del entorno y la divulgación para ello contamos pues con un laboratorio completo contamos con una serie de actividades enfocadas al tema de los niños contamos también con la supervisión de las autoridades locales provinciales y regionales para la protección del entorno y por último la divulgación de todos estos contenidos que es la base fundamental porque si no no tendría ningún sentido que todos la sociedad chipionera y quienes nos visitan podamos disfrutar de las instalaciones y el equipamiento de primer nivel que ofrece este centro se debe a 20 años de ejemplar esfuerzo conjunto de una administración una empresa privada y un colectivo de personas comprometidas con su tierra ayuntamiento de chipiona sepsa y cannes cuando organizamos el club amigos de naturaleza de chipionis cannes que ahora cumplimos 30 años uno de los principales objetivos que nos marcamos fue la posible creación de un centro de interpretación de la naturaleza dedicado en aquella fecha fundamentalmente al camaleón pero en el que actualmente pues se recogen otra serie de temas que tienen que ver con el medio ambiente de chipiona como es el tema de los corrales las dunas el pinar e incluso la agricultura de chipiona sin lugar a dudas la naturaleza se ha volcado en nuestro pueblo y este legado tan importante que tenemos que tanto trabajo ha costado y está costando de conservar tenemos que protegerlo tenemos que amarlo pero para ello tenemos que conocerlo y esta es nuestra oportunidad fruto de compromiso e implicación de las personas responsables del centro de interpretación así como de las ayudas recibidas financieras y políticas y de otros sectores y socios que participan en el proyecto se ha conseguido por fin levantar este centro pero también al apoyo decidido de otras entidades sin las cuales esto no hubiera podido hacerse realidad el zoo botánico de Jerez la asociación de mariscadores arifes y el grupo de desarrollo pesquero como consecuencia de todo y resultado del esfuerzo organizado y Cepsa como socio está dispuesta a colaborar en el futuro dentro de todo lo que sea posible a través de nuestra vida convivimos con animales y plantas a veces únicos maravillosos y que sin embargo es una lástima que luego no conozcamos ni su nombre aquí pueden conocer otra chipiona muy auténtica la que ha convivido con el mar desde la prehistoria hasta nuestros días ahora tenemos la oportunidad de conocer este entorno conocerá todos los secretos de la naturaleza de nuestro pueblo este centro velará para que la biodiversidad permanezca en el tiempo con el esfuerzo de todos ven a disfrutarlo de la naturaleza Scipionis Gans Gans ha conseguido a través del tiempo transmitir y mentalizar a todos de la necesidad no solo de proteger al camaleón sino lo más importante su hábitat el camaleón común chamaeleo chamaeleón es el único representante de los camaleónidos de toda Europa con presencia en la península ibérica en las zonas costeras del sur de España y el algarve portugués diferentes teorías lo sitúan en nuestra zona la unión de los continentes a finales del mioceno propiciando su paso desde África su llegada desde las zonas centroeuropeas hace 23 millones de años debido al cambio climático su introducción por los pueblos penicios griegos romanos y árabes que se asentaron en esta zona en Chipiona su distribución comienza en el sistema dunar llegando a las huertas y pinares una zona que a lo largo del tiempo se ha conseguido respetar ante la agresión urbanística siendo hoy por hoy el hábitat perfecto para el camaleón su aspecto antediluviano nos recuerda a los antiguos dinosaurios que poblaron la tierra unos prominentes ojos destacan en los laterales de su cabeza reforzada por una gran cresta llamada yelmo su tamaño en estado adulto puede llegar hasta los 30 centímetros incluida la cola aunque por lo general son más pequeños las hembras suelen ser de mayor tamaño que los machos aunque pertenece al orden de los escamosos su piel granulada y en pequeñas flecas cubre su cuerpo estrecho y aplastado lateralmente muda su piel varias veces al año siendo más frecuentes durante su época juvenil en cuanto a su morfología y anatomía destacamos su cola prensil que le sirve de quinto miembro dándole seguridad y sujeción a diferencia de otros reptiles puede llevarla tanto enrollada en forma de caracol como totalmente extendida sirviéndole de timón para su equilibrio sus patas terminan en pinzas con cinco dedos curiosamente las patas delanteras presentan dos dedos hacia afuera mientras que en las traseras observamos tres su vista estroboscópica le permite una movilidad de 180 grados independientemente para cada uno de sus ojos siéndole útil para su supervivencia tanto a la hora de cazar como para no ser cazado sus mandíbulas tanto la superior como la inferior están provistas de unos pequeños dientes en forma de sierra que le permiten masticar a los insectos más grandes y duros antes de engullirlos en la parte inferior de la cabeza en una especie de saco se encuentra guardada su lengua es esta lengua excepcional y característica la que le permite capturar a sus presas situadas a distancias de hasta 25 centímetros tiene la punta húmeda gruesa y pegajosa para turdir con un golpe rápido y seco a los insectos atrapándolos con su lengua retractil la aceleración de la lengua llega a los 500 metros por segundo al cuadrado siendo una de las más rápidas y largas del reino animal su carácter arborícola le permite estar la mayor parte de su vida entre las ramas desenvolviéndose con asombrosa habilidad el camaleón espera con paciencia sin apenas movimiento para ahorrar energía y pasar desapercibido hasta llegar a sus presas su alimentación es principalmente insectívora aunque también come arácnidos su perfeccionado sistema de caza le permite acercarse sigilosamente a su presa mientras fija su presa con la vista y calcula la distancia abre la boca lentamente y lanza su lengua como un proyectil entre los depredadores del camaleón encontramos reptiles como la culebra de herradura o la viperina entre otras aves como el alcaudón la garcilla bollera el cernícalo o la urraca pero el enemigo principal para la supervivencia del camaleón es el hombre con la introducción de animales domésticos que se convierten en depredadores y la destrucción de su hábitat además de su egoísta y caprichoso hábito de capturarlos como mascotas algo totalmente prohibido por la ley sus distintas libreas le permiten mostrar sus estados de ánimos afectándole los cambios de luz y temperatura su gama de colores le sirve en ocasiones para acentuar su nimetismo y pasar desapercibidos para el cortejo muestra una librea muy colorida con colores llamativos para ser visto por la hembra e imponerse a otros machos del territorio las peleas territoriales son intensas a lo largo de este periodo siendo muy frecuentes los desafíos entre machos aunque muy espectaculares nunca llegan a causarse un gran daño el perdedor dejará el territorio y el ganador esperará a la hembra el cortejo tiene lugar durante los meses de julio y agosto en este tiempo la actividad de los camaleones es intensa buscando hembras de árbol en árbol en estos desplazamientos rápidos y sin precauciones tienen que descender muchas veces al suelo descuidando la vigilancia y mostrándose más vulnerables ante sus depredadores durante el cortejo con la hembra el macho presenta una librea característica al igual que ella cuando está receptiva el macho infla su cuerpo para mostrar una apariencia de mayor tamaño llegan a su madurez sexual aproximadamente al año de edad durante las dos semanas que dura el celo y apareamiento defiende su territorio con agresividad y con tanta intensidad que llega a dejar de alimentarse el acto de la cópula tiene lugar de una manera brusca e insistente después de unos días de cortejo entre las ramas de su entorno el macho tras fijar a la hembra con sus patas traseras la monta introduciendo uno de sus hemipenes durante unos pocos minutos varias veces al día durante dos o tres días una vez que la hembra ha quedado preñada luce una de sus libreas más características y a la vez más bellas indicando a los machos su estado la librea de gravidez estos la respetarán manteniendo ella esta librea hasta la puesta de los huevos las hembras cuando están preñadas pueden llegar a pesar hasta 115 gramos una vez que está preparada para la puesta llega el momento más crítico y peligroso de toda su vida bajar al suelo y elegir el lugar idóneo para depositar sus huevos la hembra excava en el suelo una galería de unos 40 centímetros terminado en una cámara para ello utiliza su hocico y patas delanteras para ir excavando en la arena que extraerá con paciencia y trabajo valiéndose de las patas traseras para lanzarla hacia el exterior en el nido realiza la puesta pudiendo llegar hasta los 40 huevos dependiendo del tamaño del ejemplar los huevos son elípticos blanquecinos y elásticos y necesitan de unas condiciones de temperatura y humedad adecuadas para su eclosión una vez cumplido su objetivo la hembra abandona el nido la arena antes extraída será repuesta para tapar la entrada este sobreesfuerzo por perdurar su especie tiene en la mayoría de los casos un alto precio su propia vida durante una larga incubación de casi un año el nido permanece sin vigilancia ni protección ninguna de sus progenitores finalizado este proceso llega el milagro la eclosión la vida los pequeños son muy parecidos a los adultos salvo alguna diferencia como la cabeza más redondeada y el yemo aún por formar su tamaño no supera los 4 centímetros desde el primer momento su conducta muestra la herencia genética su instinto le llevará a excavar la galería y a salir al exterior para comenzar una nueva vida independiente y libre de todos depende que esta maravillosa especie siga viviendo entre nosotros y que su entorno perdure en el tiempo la galería y que su entorno a la drum la galería y que su entorno vital 60 la galería nos uncommon y que su entorno es algo y que su entorno Gracias. Gracias.